¿Qué es lo que se ha hecho en el Ministerio de Obras Públicas? Hoy día le hemos contado a los habitantes de Leida que el gobierno del presidente de Sebastián Piñera está absolutamente comprometido con ello y eso se traduce en que se ha decidido invertir una suma de 1.700 millones de pesos para hacer la aducción y todas las obras necesarias para dar servicio de agua potable a los habitantes de Leida. Esto es una decisión que se tomó en el Ministerio de Obras Públicas, que se anunció a los vecinos. Se va a celebrar un convenio con los vecinos el próximo sábado y a partir de ese momento, que es el minuto 1, empezamos a hacer todos los trámites, los diseños y todo lo necesario para ejecutar las obras y dar servicio a los vecinos a partir del mes de febrero. Este es un proyecto definitivo, una solución definitiva integral que da solución de agua potable, con calidad de agua potable a las personas y a los habitantes de Leida, pero también que va a ayudar a los habitantes de Aguas Buenas y también de Malvilla. Es una solución que representa el verdadero compromiso del presidente Sebastián Piñera con las personas, con la gente y con dar soluciones rápidas, eficientes y buenas. Así que estamos hoy muy contentos, los habitantes de Leida están contentos. Algunos medios sorprendidos, otros no estaban seguros de que esto va a pasar, pero nosotros les manifestamos el firme compromiso de que esto va a suceder. No fue fácil, pero salió y salió dentro de los plazos, incluso antes de lo que nos habíamos comprometido. Nosotros le dijimos a los vecinos de Leida hace un mes que antes del 22 de junio iban a tener una respuesta a sus peticiones y una respuesta que iba a ser una respuesta definitiva, una solución permanente a un problema que se arrastraba desde hace muchísimos años. Han sido más de 12 años con proyectos, con proyectos frustrados, que ahora se les va a poner término. Y se les pone término con una solución que va a beneficiar a alrededor de 1.500 personas, no solamente a quienes habitan aquí en Leida, sino que también a los vecinos de Malvilla y de Aguas Buenas. Y por lo tanto, yo creo que es una demostración más de cómo el gobierno del presidente Piñera afronta los problemas. Yo quiero en nombre y en la cara y en el rostro de María Carmen decir que acá está la sociedad civil que lucha justamente para que esto se materialice. Agradecer el trabajo en equipo que realizamos junto al gobernador, a la diputada María José Hoffman. Reconocer el trabajo del intendente regional, del alcalde, del cuerpo concejal, que finalmente dieron una solución definitiva que implica una inversión de más de 1.700 millones de pesos y quieren establecer una solución definitiva no solamente para Leida, sino también para las localidades aledañas. Esto es un gran avance y esto muestra la voluntad del gobierno del presidente Piñera de finalmente materializar las obras donde hay que hacerlas.